¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Romember V2 Bueno, vamos a empezar con este equipo que tenéis aquí abajo, ¿vale? Es una BBVA y bueno, es un pedazo de equipo, ¿vale? Pedazo de equipo y caro también, ¿vale? O sea, no es nada barato Pero bueno, ya he hecho varias plantillas baratas Creo que tocaba ya una cara, ¿vale? Para la gente que sí que tiene monedas, ¿vale? O se quiera gastar el dinero, en la descripción tenéis más información, ¿vale? Al respecto, bueno, vamos a ver el equipo que he montado, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a Diego Alves en la portería Ya veis, un 88 de altura Lo mejor son uno contra uno Los tiros colocados o los tiros desde lejos no se le dan muy bien, ¿vale? Os iré diciendo un poquito lo mejor y lo peor de cada jugador Siempre diciendo que lo mejor es mejor que lo peor, ¿vale? Bueno, así que entendéis Bueno, vamos con los laterales Tenemos por aquí y por allá a De Marcos y a Jordi Alba, ¿vale? Ambos, si os fijáis, Jordi Alba tiene 92 de ritmo 77 de físico, 80 de defensa Y De Marcos tiene 82 de ritmo, 74 de defensa, 80 de físico Y ambos dos tienen bastante pase, ¿vale? 73 y 74 concretamente Bueno, yo creo que está muy bien para ser laterales Ambos tienen el índice de trabajo alto en ataque, ¿vale? Y en defensa normal Eso sería la parte, digamos, un poquito mala, ¿vale? Pero lo bueno es que al ser tan rápidos pueden subir y bajar Pero, por otro lado, también lo malo es que al subir y bajar tanto Pues al final se acaban cansando y se acaban quemando, ¿vale? Bueno, eso lo dejo en vuestras manos Si queréis, por ejemplo, algún jugador como Carvajal, por ejemplo, ¿vale? Que no esté todo el rato sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja Y que tenga más defensa y más físico Y sea más parecido a un central que a un lateral Bueno, en fin, continuamos con Sergio Ramos y con Varane Lo bueno de Varane Bueno, pues lo bueno de Varane es ese 1,91 de altura Y su 79 de ritmo, ¿vale? Eso sería lo bueno a destacar Y además, su pase, porque tiene un buen pase, ¿vale? Aunque veis que va a poner 60, sí, pero es que es un central, ¿vale? Un 60, yo lo creo que es aceptable, ¿vale? Además, su rendimiento normal, normal, ¿vale? Tanto en ataque como en defensa Pues creo que está muy bien Lo malo a destacar, pues, su físico, ¿vale? Su 76 en físico Que no tiene el físico que debería de tener un tío con un 1,91, ¿no? Pero bueno Aquí tenemos a Sergio Ramos Lo bueno de Sergio Ramos Pues su completa defensa y físico Su 79 de ritmo Su 71 de pase, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy completo Incluso tiene 3 estrellas centígranas Y mide 1,83 Lo malo, ese índice de trabajo alto en ataque, ¿vale? Que tenemos ahí Y bueno, eso sería lo malo de Sergio Ramos Por lo demás, seguramente uno de los mejores centrales del juego, sin duda Bueno, vamos a tener, tenemos aquí al MCD Ander y Turraspe Bueno, comprado por 400 monedas No le podéis pedir penas al Olmo, ¿vale? Y aún y todo, os digo que seguramente sea uno de los mejores MCDs de toda la BBVA, ¿vale? Fijaros sus números 72 en ritmo 77 en pase Que no están nada más ninguna de las dos 80 de defensa Y 76 en físico Ya os digo que este hombre con un 87 Es una burrada para lo que vale, ¿vale? Y este perfectamente lo podéis poner en una low class, ¿vale? Porque más barato No creo que encontréis algo mejor Y por otro lado Este hombre, Pérez, también ya un clásico Esto lo podéis poner también en una low class Porque fijaros, por menos de 2000 moneditas, ¿vale? Pues lo podéis conseguir Lo bueno que tiene, pues sus 77 de ritmo Sus 82 de físico Sus 76 de defensa Quizás lo que le falte un poquito El pase, ¿vale? Porque incluso el índice de trabajo en ataque es normal Y en defensa es alto Así es que yo diría que es casi un jugador perfecto para jugar en esta posición ¿Vale? Lo único eso, pues un poquito de pase Bueno, ahí con la... Con la... Ay, con la química esta, ¿no? Las tarjetas de química estas Que le podéis aumentar un poquito Yo le aumento, por ejemplo, el pase Y, bueno, como lo queréis complementar con algo Pues con el físico, ¿vale? Y por el otro lado tenemos a Luka Modric Bueno, Luka Modric ya es conocido por todos, ¿no? Lo mejor, bueno, pues sus 76 de ritmo Su 84 en pase, sobre todo Y su 71 en defensa Lo peor, pues que su índice en ataque es alto ¿Vale? Es una cosa, pues, a tener en cuenta ¿Qué os iba a decir? Cuatro en filigranas Que no se nos olvide Y cuatro con la perna mala Que tampoco se nos olvide Que nos va a venir muy bien Que después vais a ver los goles Y veréis como sí que nos viene muy bien Tanto Modric como Enzo Pérez, ¿vale? Los dos MCs de nuestro equipo Tienen un muy buen lanzamiento En media distancia, ¿vale? No tanto como definición dentro de la de lo que sea Pero sí en media distancia Y después lo vais a ver también, ¿vale? En la recopilación de goles Por último, nos vamos arriba Ataque Hablaré poquito sobre él, ¿vale? Porque todo el mundo lo conoce Lo mejor, cinco con la pierna mala Cinco en filigranas Noventa de ritmo Noventa y dos en regate Y ochenta de tiro ¿Vale? Lo peor, pues sus 58 de físico Nada más cogetar Porque es una puta máquina, ¿vale? Eso sí Cuatrocientas mil monedas Ir preparando la cartera Bueno Esto que lo estáis viendo ahora, ¿vale? Dentro de algunos meses Igual ha subido Ha bajado el precio Eso ya Luego tenemos por la otra banda Al otro extremo Iñaki Williams, ¿vale? El jugador del Atleti Mide un ochenta y seis ¿Vale? Muy alto Muy bien Su rendimiento de trabajo Es alto, alto Tres con la pierna mala Cuatro en filigranas Ojo al lorito Y para ser un jugador de plata Fijaros qué números Noventa y tres de ritmo Setenta y tres en tiro ¿Vale? Que no está nada mal Setenta en pase Y ochenta y uno en físico Casi nada Comprado por Una veinte mil monedas Preparad también ahí La pasta Porque Porque vale Vale pasta Iñaki Williams Lo bueno ya os lo he dicho Lo malo Lo malo Bueno, aparte del precio Que también os lo había dicho Os diría que es Eh, un poquito Eh, que la potencia sin control No sirve de nada ¿Vale? Y me parece que a Iñaki y William Se llevan unos cuantos balones De los pies Eh, pero cuando le sale bien Ojo cuando le sale bien Que tiene más peligro este Bueno Y por último Tenemos a Suárez ¿Vale? Como no No podía faltar Suárez Aquí tenemos Bueno, también es muy caro ¿Vale? Más o menos Bueno, un poquito más barato Que Neymar ¿Vale? Pero muy Muy, muy Muy recomendable ¿Vale? Muy recomendable Cuatro con la pierna mala Cuatro filigranas Rasgo clase Al igual que Neymar Eh, también tiene el rasgo acróbata Al igual que Que Neymar Y bueno, pues Fijaros, ¿no? Ochenta y ocho el tiro Es que, es que lo mete prácticamente todo Dentro del área es Mortal ¿Vale? Mortal Así es que nada También tiene buen pase Setenta y nueve Oseenta y dos de ritmo Setenta y nueve de físico Es, es una pasada Suárez Bueno Tampoco os voy a descubrir Nada nuevo ¿No? Con Suárez Bueno chavales Pues espero que os haya gustado El equipo este que he montado Compartirlo Darle like al vídeo ¿Vale? Un vídeo muy Un like muy grande ¿Vale? Y si os gusta que lo haga así con cámara Pues yo encantado de la vida Bueno Y sobre todo Ver los vídeos ¿Vale? Ver los goles Porque hay sorpresas Y sé que os van a gustar Venga chavales Un saludito Chao 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 Con mis conocimientos, yo por el momento Con el paso del tiempo no digo ser el mejor Porque lo demuestro y si va a ser bueno Verás que no te temo, me mido con todo Solo yo te pongo freno, soy el fenómeno Entro sin aviso, no vine a pisarte Porque yo te pulverizo, en este puto duelo De tu ego te descojo, fluye y te congelo Huye o te destrozo, mejor que lo asimile Es insensato, rumbo a los dioses Soy invencible, como Kratos Presumes de técnica, tus rimas sin sentido Son patéticas, no tienes la métrica Recuerda y observa lo que hago Soy el puto amo y no copies Mi vocabulario adversario, te lo advierto Hago lo necesario pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto, quieren que abandone No tenéis cojones, cabrones Los den a todos que os follen Este es mi show, el escenario es un ring Yo soy legendario como Mohamed Alí Volo como mariposa, con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón, pico cual abeja Este es mi show, el escenario es un ring Yo soy legendario como Mohamed Alí Volo como mariposa, con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón, pico cual abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso, voy a quitártelo Si quieres superarme, eso hay que verlo Después de esto no hace falta ni pensárselo Dáselo, creedlo, no entendés que no me joderéis Por más que lo intentéis, jamás me tumbaréis Hacerlo, si acaso podéis y veréis como perderéis En el intento falleceréis De acuerdo, soy el contrincante, tu astente Si vienes a morder, te partiré los dientes Mantente al margen, cuida tu imagen y miradme Como si fuese diferente Captas el mensaje, tienes tremecer Sin ceder, puedes ser quien te quite la fe Soy estresante y crees en ti, adelante Quieres competir, voy a desmoralizarte Soy el kamikaze, desde la quinta fase No hay quien me iguale, tengo las mejores frases Me paso por los huevos, todo lo que tú digas Nunca serás el mejor, no importa lo que escribas Son rimas agresivas, escritas con rabia Me desvivo, tus balas las escribo Agresivo, si fallas, mi labia La situación agravia, hostilidad que radia Porque no tenéis agallas Es mi forma de ser, las cositas claras Como peña, soy el 13, mala suerte que te ampara Asimila a lo individuo, sin oxígeno Da la calidad, yo pongo el ruido Con efectos cancerígenos Puta sigo indicto, con sonido estricto El rapper exquisito, cumple su objetivo Soy tranquilo, te aniquilo cuando escribo Fluido, y en tu lápida Pondrá fue culpa del legítimo Este es mi show, el escenario es un ring Yo soy legendario como boja metalí Volo como mariposa, con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón, pico con la abeja Este es mi show, el escenario es un ring Yo soy legendario como boja metalí Volo como mariposa, con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón, pico con la abeja Este es mi show, el escenario es un ring Yo soy legendario como boja metalí Volo como mariposa, con rimas muy complejas Mi estilo sanguijón, pico po' a la abeja Este es mi show, el escenario es un ring Yo soy legendario como Moja Metal Volo como mariposa, con rimas muy complejas Mi estilo sanguijón, pico po' a la abeja Vamos, subir a alguno Vamos, vamos, vamos al centrito Centrito, Scorpio, no Ah, puta vida de la abeja Volo como mariposa Volo como mariposa Volo como mariposa